La OMS decretó el 15 de octubre como el día mundial de lavado de manos, un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria y a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños. El objetivo de este día es procurar que en todo el mundo la práctica de la higiene de las manos sea algo regular, así podemos evitar la propagación de muchas enfermedades ya que nuestras manos son la principal herramienta de trabajo. Con ellas cocinamos, nos saciamos y hacemos un sinfín de actividades, permitiendo en muchos casos que entren en contacto con gérmenes, bacterias y sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud. Nunca había sido tan sencillo prevenir enfermedades, hoy en día tenemos no solo agua y jabón, también geles antibacteriales, soluciones a base de alcohol y productos que procuran mantener nuestra higiene y salud.